Sale de la estación de Iguato, sigue recto y está al otro lado del club. El siguiente trimestre está a punto de empezar. Aprovechemos el tiempo y miremos tiendas. ¿Qué clase de libros venderá? Las clases se han terminado por hoy. Al parecer la librería y el centro comercial reabren las puertas. Vale, hoy no tengo mucho que hacer. Hola, perdona por mandarte un mensaje. Aunque no haya entrenamiento de atletismo, quería pedirte un favor. ¿Podrías venir a dormir si estás libre? Lo más seguro es que esté en el pasillo. Sí, claro. Ah, en realidad tengo que ir a hacer compras para el equipo de atletismo, cinta atlética y demás. Es mucho, así que me vendrían bien un par de manos más para llevarlo todo. No puedo confiar en el resto de miembros del equipo, ¿me entiendes? ¿No? Bueno, vamos al dentro comercial. No, hemos tenido que comprar el turismo. Menos mal que has venido conmigo, cola. ¿Quién iba a decir que había tantas cosas que comprar? Bueno, además, tampoco andaba con ánimos de venir sola. ¿Qué ha ocurrido? ¡Ah! No es nada importante. Igual he exagerado un poco. Aun así, me preocupa. El examen sorpresa de literatura clásica de hoy no me sabía ninguna de las respuestas. Y sin darme cuenta, me quedé dormida. Al final le entregué el folio en blanco. No me fue culpa tú. No, 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 no lo hice a propósito. Pero el profesor me pilló, se pilló un mosqueta. Me dijo que fuera a la sala de profesores y que escribiera una redacción para reflexionar sobre el asunto. Profesor Ekoda me estuvo dando la chapa mucho rato. Me dijo que a este paso voy a comer siendo una mala perdida. Y que estoy pensando mucho en mi futuro. Y que no estoy pensando mucho en mi futuro. Venga ya. Es demasiado pronto para preocuparse por el futuro, ¿no? No, todavía somos adolescentes. Eso es cierto. ¿A que sí? Deberíamos seguir disfrutando de la vida mientras podamos. Sinceramente, aún no le he dado muchas vueltas a mi futuro. Por lo pronto, doy el callo por el equipo de Atletismo. Con eso me basta. En cuanto al futuro, bueno, ya tendré tiempo para preocuparme. Y luego, hay que ir a la Puebla. ¿Qué pasa? Lo veo. Hemos hecho esto. Creo que no es el mejor lugar para tener una conversación larga. Pero voy a dejar esto en el almacén. ¡Hazgrado! ¡Hazgrado! Creo que es nuestro mejor lugar para tener una conversación larga. Voy a dejar de descargar los espacios en el bolsillo. ¡Hey! ¡Es peligroso estar corriendo alrededor! ¡Espera! ¿No eres...? ¡Oh, y es Yuko! ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¡Llamame Yuko Seekas! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me van a pillar! ¡Hasta luego! ¡Hey! ¡Espera! Y... ese niño vive en la misma calle. ¿Qué hacen jugando a pilla-pilla-pilla? Es peligroso, ¿no? ¿Deberían jugar en el patio del recreo o algo así? ¡Oh, no! ¡Van a cerrar la puerta de Nishti! ¡Nos vemos en el entrenamiento! ¡Vuelve! Tras despedirme de Yuko, he decidido volver a la residencia. ¡Anda! ¡Me has vuelto! ¿Entrenáis lo suficiente? No quiero que el equipo se vaya al garete mientras me recupero. Solo vosotros podéis combatir ahora mismo. ¡No! ¡Nos vemos muy bien! ¡Me has vuelto! ¡No! Vamos al Tartar. Muy bien, vamos a la torre de Tartar a medianoche. No llegues tarde. Avisaré a los de paso. Salud. Más lejos que ha llegado es en el piso. Hay que explorar la torre Tartar o todo lo que sea posible. Salud. ¿Puedo volver? Salud. ¡Suscríbete! 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 el último single de Mika. Debería tener... además de tener una gran voz está deslumbrarte sobre el escenario, ¿sabes? Oye, creo que es la primera vez que te veo sin el uniforme de JT Tutor. No está mal, nada mal. Aunque hay cosas que podrías mejorarte en tu look. ¿Cómo que? ¿Quieres saberlo? Bueno, por empezar, a ver, toma, pruébate esto. Sí, así está mejor. Es buena materia prima, así que si impulas un poco tu estilismo, partirás la pana. Y entonces podrás ser mi compinche. Siento que... uuuh, no está bien. A lo mejor me compro ropa. ¿Te parece bien que vayamos a algún sitio? No tengo dinero. Pero si no te compras con Tomochica, he decidido volver a la Residencia. No! Ah, bueno. ¿Has ido ya por suministros? Medicinas y cosas así? Seguro que ya lo sabes, pero por si acaso las tiendas no abren durante la hora oscura. Así que tienes que pillar lo que puedas antes de que sea esa hora. No queremos que alguien acabe herido en la torre tártaro, sin poder remediarlo, ¿verdad? Yo sí consigo tener burro, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, creo que por hoy vamos a cortar. Que ya he hecho lo que quería hacer. Así que, chao, chao.